Ven conmigo amor, más allá del cielo azul, por el firmamento volarás. Yo te llevaré, junto a ti podré aprender, todo lo que puede ser un gran amor. Todo lo que tú me pidas, todo te daré, cada vez que tú lo digas, junto a ti siempre estaré. Ven conmigo amor, deja todo tras de ti, porque un mundo nuevo espera ya. Sobre Saturno y sus anillos volaré, ven a mí, yo te llevaré. Todo lo que tú me pidas, todo te daré, cada vez que tú lo digas, junto a ti siempre estaré. Ya te llevaré, tú serás mi único amor, porque el universo espera ya. Pronto lo sabremos, sobre Saturno y sus anillos volaré, pronto lo sabré, pronto lo veremos, juntos estaremos, ven a mí y yo te llevaré. Ya te llevaré.